Muy contento y muy emocionado por este reconocimiento, que bueno, no me lo esperaba. Como mi función como arquitecto y el reconocimiento también por Casa Fogo, así que muy contento. Bueno, contanos cómo es representar a Jujuy en un ambiente que generalmente no está muy reconocido para los jujeños. Bueno, la verdad que soy un fanático y un amante de lo que es la arquitectura y el diseño. Y poder llevar mi diseño a varias provincias por distintas circunstancias de diseño y de arquitectura y de clientes. Y llevar mi impronta, pero con una vuelta de rosca, mostrando lo que es la arquitectura jujeña y del norte, es un placer. ¿Qué es lo que sí ahora? ¿Cuáles son tus trabajos y dónde te pueden encontrar las personas que te quieran conocer? Bueno, justamente el viernes 22, este viernes en dos días estoy inaugurando mi nuevo estudio a través de las redes Germán Jiménez con J y Z. Me pueden encontrar y pueden ver un poco lo que es el trabajo que hago. Y hago todo tipo de diseño, desde gastronómico, comercial, residencial, hotelero, bodeguero, todo. Todo me gusta, así que todo lo que tenga que ver con el diseño, un placer. Creo que es importante sobre todo destacar el valor que tiene mucha de nuestra gente. Y en este caso, alguien que realmente hace de la arquitectura un arte. Y creo que en eso sobre todo destacar el papel que ha ido cumpliendo. En este momento le estamos dando una distinción por lo que ha sido su participación en Casa FOA. Y bueno, nos comentó también todo lo que obtuvo como premios y todo lo que ha sido el diseño. Y de esta feria tan importante del diseño que se hace en Ciudad de Buenos Aires. El Consejo también distinguiendo a personalidades de lo que son distintas áreas de Jujuy. Sí, es así. Yo creo que por eso también muchas veces nos distingue, sobre todo al Consejo Deliberante, esto de reconocer a las diferentes personalidades que tiene nuestra ciudad. Ya sea del ámbito de la cultura, ya sea del ámbito profesional, ya sea del ámbito del deporte. Incluso me acuerdo cuando vino acá Santiago Ferrari. Así que, como te vuelvo a repetir, creo que eso sobre todo es más que nada mostrar y distinguir a personas que se destacan en el ámbito local.